Vecinos del municipio de Rincón de Romos denunciaron ante esta redacción que desde hace semanas una alcantarilla está manando aguas negras debido a que se encuentra tapada. Lo preocupante aquí es que esta alcantarilla, estas aguas negras se encuentran justamente a un lado de un hospital. Propios vecinos ya lo han reportado, pero nadie ha acudido a repararla, ya que solo han hecho varias zanjas y no logran destaparla. Cabe señalar que los olores que se perciben son bastante desagradables y son tanto los médicos como familiares que cuidan a sus enfermos en el nosocomio los que tienen que soportar estos fétidos olores. Debido a esta situación y a la presión que hay en el drenaje, varios domicilios y establecimientos se han visto afectados ya que las aguas negras se han metido en sus viviendas. Se votó, se votaba la alcantarilla, pero ya tiene, bueno aquí digamos que empezó, si no ha llovido obviamente, ya ves que nomás cae una lluvia así. Sí, pero ahí patrón salió, entonces estamos hablando de, supone que en el año yo se haga más, más o menos. ¿Y que está así con las aguas negras? Ya tiene como unos 15 días, diario como a las 7 más o menos, bueno ahora salió más temprano, pero diario a las 7. Las aguas negras ya han formado varias lagunas, inclusive antes debido a la propia corriente les impedía cruzar la calle a las personas que caminaban por esta banqueta. Cabe señalar que desde hace año y medio vienen reparando este drenaje y solo lo hacen en partes, pero como siempre los más afectados son la población. Las cuentas se inundaron aquí unos, dos, tres locales, sí, porque no tenía salida y la alcantarilla estaba muy presionada, entonces se regresó el drenaje y salió acá. Con nosotros no, no más viejas que los más. Así, sí me imagino, como les afectó. Sí. No, ahorita está limpio. Le hace un llamado de atención a la Secretaría de Servicios Públicos de esta cabecera municipal para que acuda de inmediato a reparar esa alcantarilla, ya que debido a esto se está creando un foco de infección. Con imágenes de Luli Rivera y edición de Jacobo Flores, reportó para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.